Otro día, chico, pa' Besarás Las paredes con tus pies al caer La lluvia a tus cabellos mojará Y verás Que el mundo irá cantando junto a ti Tendrás de nuevo ganas de reír Tendrás de nuevo ganas de reír Allow me to demonstrate the skill of Shaolin The special technique of Shadowbox This This The cmm The other The récord Le Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.